¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer una campana con una botella plástica. En este caso, es una botella, para los que viven en Argentina, es de cepita, de jugo. Esto, yo lo que hice, corté la parte de arriba, ¿ven? Y con esto vamos a hacer nuestra campana navideña. Miren lo duro que es. Lo que tiene acá son unas pequeñas líneas que nosotros lo vamos a adornar con estas plasticolas que tengo acá. Acá, esto es adhesivo con glitter plateado y dorado. Después tenemos acá un moñito, una cintita de color rojo, pegamento, cordoncitos plateados y dorados. Esto, nosotros le decimos boas navideñas, en rojo, en dorado. Después tenemos acá unas esferitas doradas. Y después, lo que yo compré en el cotillón es un anillito con luces LED. Porque va a ser una campana navideña iluminada. Esto lo pueden colocar de adorno en las puertas o también lo pueden colgar en el árbol navideño. Bueno, vamos al primer paso. Lo que voy a hacer con el adhesivo con glitter, en todas estas ranuras que tienen, le vamos a colocar este pegamento. Miren qué bonito queda. En cada una de estas ranuras. Seguimos pasando el pegamento con glitter y luego lo dejamos secar. Ya tenemos la campanita que se secó, la parte que le pusimos de adhesivo con glitter. Y acá tengo este anillito que hoy les mostré con luces LED. Entonces, como este estaba abierto, yo le puse acá una cintita. Después, con esta cinta de arraso roja, lo vamos a pasar por acá. Le vamos a hacer un nudito. Así. Ahí está. Así. Y esto, lo que voy a hacer ahora es abrir esta parte de la campanita donde tenemos acá la tapa. Lo pasamos por acá abajo. Así. ¿Ven? Y esto va a quedar de esta manera. ¿Ven? Pero después, a esto lo vamos a prender. Muy bien. Hola, amigos. Acá está mi mamá. Que estamos trabajando en varios proyectos navideños. ¿No, mami? Sí. Entonces, esta parte, lo que van a hacer es, si tiene excedente, lo vamos a cortar un poquito y lo vamos a pegar en la tapita de este lado, ¿sí? Yo estoy esperando que se caliente un poquito más la silicona y rápidamente lo pegamos acá y ya lo podemos colocar. Acá les quiero mostrar que ya se lo pegué con silicona. Y lo que hago ahora es cerrarlo y acá la pueden ver. Ahora vamos a seguir con la decoración. Ahora vamos a ir colocando todo alrededor la silicona para poder colocar esta boa de color rojo. De esta manera. Muy bien. Seguimos dando la vuelta. Y lo mostramos. Acá le até estas dos borlitas doradas con estilito plateado y lo voy a colocar acá. Le voy a hacer un nudito y lo doy vuelta. Que esto va a quedar muy bonito. Después le voy a poner un moño colorado y dorado. Y después en la parte superior, ¿ven? Lo voy a adornar. Acá voy a hacer así. Después le voy a pegar acá el moñito. ¿Ven? Espero que se vean las borlitas acá. Muy bien. Y después, por último, le voy a colocar esta boa tan bonita dorada en toda la parte superior. Y me falta también la tirita para poder colgarlo, tanto de la puerta o del árbol de Navidad. Y acá les presentamos la campana navideña terminada. Totalmente realizada con una botella plástica. ¿Qué te parece, mami? ¿Cómo quedó? Muy, muy linda. Ayer le damos dos vueltas en el dorado. Sí. Le damos dos vueltas. Quedó muy bonito. Y una recomendación por si no consiguen esto tan luminoso que es divino. Si no consiguen esta partecita que yo lo compré en una casa de cotillón, ¿ven? Para que nos quede súper iluminado, no importa. No lo consiguen. Le van a poner una pelotita o una esfera de estas navideñas en dorado, por ejemplo. ¿Sí? No hay problema, se lo colocan acá. Y también pueden hacer su campanita. En este caso les presentamos una campana totalmente luminosa. Bueno, apagamos la luz. Sí, apagamos la luz. Todavía estamos lejos de Navidad, pero ya hay que prepararse. Miren, qué bonita queda esta campanita. Bueno, también esto es, digamos, con la dimensión, es muy bueno para ponerlo en arbolitos. Los grandes o los de exterior. También hay que pensar eso. Y si no, en la puerta, ¿no? En la puerta también. En la puerta de entrada pueden hacer una o pueden hacer dos. Claro. Si es una puerta más grande, que va a quedar preciosa. Ahí a la noche, si ustedes consiguen estos anillos que son luminosos con luces LED, lo prenden en la noche, que queda fantástico. Así que esperamos que lo hagan, que nos envíen sus comentarios y que si les gustó el video, nos regalen un me gusta. Sí, eso es lo que esperamos siempre. Y ya nos vamos despidiendo también. Y como siempre les decimos, ¡hasta luego, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias!